Bueno, Roberto Giordano, cinco sábados distintos en qué ojo, ¿qué pasa allí? Bueno, sí, efectivamente hubo, como vos lo decís, implementamos estos cinco sábados sin alcohol para tratar de cooperar un poco con las autoridades municipales, la justicia, bueno, con los mismos padres. Trata de colaborar con esta problemática crítica que tiene la sociedad en este momento con el tema del alcohol en los menores de 18 años. Bueno, esta iniciativa, ¿cómo nace? Bueno, nace a raíz de que la situación crítica que estamos viviendo con los menores, y te vuelvo a repetir, es un poco colaborar con todos los diversos, digamos, municipales, todas las inquietudes que hay, sobre todo en lo que está pasando en la calle con los menores, y es un poco incentivar a los pibes a tener una noche sana, una noche sin alcohol. Ajá, esta noche una conferencia de prensa para toda la gente de Carlos Paz, de Córdoba, el país que se hace presente a través de los medios, pero si es importante el mensaje, ¿cuál es el mensaje que llevan a cabo? Bueno, el mensaje es poder recuperar a la gente joven, ya que nosotros consideramos que el alcohol es una llave para otras cosas, por ahí más fea que el alcohol, lo consideramos una llave, entonces, bueno, es un poco colaborar con la problemática esta que tenemos de los menores. ¿Va a haber una pista para menores de 18? Va a haber una pista para menores de 18, donde es sin alcohol, y después nosotros nos posibilita la estructura de la confitería para tener una pista para mayores de 18, donde van a estar controlados con documentos, y bueno, ahí sí se podrá ingerir bebida alcohólica, pero solamente para los menores de 18 años. ¿Sería importante saber qué se puede conocer como resultado después de todo esto? Bueno, de eso se trata, porque nosotros con esto también estamos incentivando también a los controles municipales, los controles de justicia, que salgan a la calle, que vean la situación que hay en las previas, que no solamente somos nosotros como confitería bailable que tenemos el problema, el problema está instalado en toda la sociedad y en todos los ámbitos y en todos los lugares. Con esto nosotros vamos a hacer una prueba contundente de ver que, por lo menos en nuestra confitería bailable no va a existir el tema del alcohol, pero sí que se tenga que controlar bien el tema de las previas.